El Master PT a lo que no Y dar like a mis últimas publicaciones Así sabrás cuando subiré un video nuevo Y dale a like a este video Bueno, sin más nada que decir Corre bien Hey que pasa cracks Como están, espero que bien Y que estén pasando un bonito y suculento día Jaja, hace unos meses hice un video Donde fusionaba a mis personajes Del canal en Photoshop El cual les pedí que me dejaran ideas O personajes para fusionar Y la única y llamativa idea que me dejó El usuario Diego Dueñas fue que fusionara A Trollencio 911 con Detención A mi me agradó la idea Ya que como muchos saben Trollencio 911 y Detención tienen una peculiar Maña de fusionar sus cuerpos Creando al famoso personaje de Trollención O Trollención 911 Es por eso que me he animado A fusionar a Trollencio 911 Y Detención, pero solamente los logos De sus canales En una próxima parte fusionaré sus CJs Pero eso es para otro video aparte Y bueno, el día de hoy Fusionaré a Trollencio 911 Y Detención Y crearé a Trollencio 911 Comenzamos Bueno chicos Ya tengo los logos de los dos bueyes En Photoshop XP Y para empezar la fusión Voy a reemplazar la cabeza de Trollencio Por la de Detención Pero primero le quito el fondo amarillo Que trae su logo Y ahora si le pongo la cabeza de detención Encima de la cabeza de Trollencio Vale, ya ha quedado Ahora voy a pintarle el pantalón de Trollencio de color gris Así como lo tiene detención Para ello tendré que seleccionar todo el pantalón Y pintar toda la zona de gris ¡Suscríbete al canal! Ahora toca ponerle los detalles del pantalón Ya que soy medio pendejo Y pinté una zona de gris En lugar de cambiar el color al pantalón original de Trollencio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así sí que parece un pantalón XD Pero, le voy a dar un sombreado Para que tenga un poco más de realismo el pantalón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está Ahora se ve más decente XD Técnicamente la fusión ya está terminada Pero le voy a dar unos detalles para que se vea más rica X3 Por ejemplo, voy a buscar en mi ordenador Un billete del San Andreas Para que haga referencia a la frase de detención Que dice ¡Quiero dinero! Aquí está el billete Ahora solo falta adaptarlo a la mano de Trollencio Ahora solo me falta mejorar la imagen Dándole realismo a las sombras de la cabeza de detención Y voilà El logo de Trollencio 911 está terminado Para dar punto y final a el logo Voy a poner mi firma Para que no venga nadie y diga que lo hizo él Otra pendejadas de esas XD Y ahí está guacho El logo de Trollencio 911 totalmente terminado Full HD 4K El logo de Trollencio 911 Y bueno cracks, este ha sido el resultado de la fusión de los logos de Trollencio 911 y de tensión. Me ha quedado exquisito para mi gusto, y espero que a ustedes también les guste el logo de Trollencio 911. Si es así recuerden dejar sus sabrosos likes, suscribirse si aún no lo están, seguirme en mis redes sociales, y compartir el video con todos los cracks que conozcan, y sin más nada que decir, nos veremos en la próxima, yo me despido, adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!